Son muchas las canciones y además hemos abordado varios estilos además del folclórico en algunos años. Entonces cuesta a veces encontrar el camino, pero hoy ya nos habían ayudado la gente de la comisión del festival eligiendo algunas canciones especiales en el repertorio, así que bueno, eso fue gran ayuda y salió todo muy bien. Incluyeron por ejemplo algunos temas folclóricos muy paraguayos. No, esta noche no casi, o sea en realidad si vamos al caso, bueno de Paloma Blanca a lo mejor, pero porque tenemos también nosotros, el folclore de ustedes para nosotros como nuestro y creo que viceversa, tenemos muchas cosas en común, sobre todo en el litoral, pero no hubo tanto folclore paraguayo, quizás eso sí se los debo y para la próxima, ¿por qué no? Pero hemos tratado de ir por, te vuelvo a repetir, por lo menos por varias regiones y varios... A mí me gusta que el show sea como activo y que a la gente no le parezca que una canción es muy parecida a la otra y que la siguiente y así, y bueno, intento siempre que la gente no se aburra, somos un entretenimiento también, ¿no? Ya en varias oportunidades estuvo por el país. Sí, sí, digamos, en los últimos tiempos no estamos viniendo tanto, vinimos ahora un par de meses, ahora estamos acá de nuevo, no, el año pasado fueron hace un par de meses, ya, lo que pasa es que a mí se me pasa muy rápido el tiempo. Y la idea es volver seguido, nosotros hemos tenido muchos momentos muy importantes en Paraguay, mis primeros discos han tenido acá galardones de discos de oro, de platino, hemos venido a comer rica comida, hemos venido a disfrutar de la buena música, nos han regalado muchas cosas, así que la idea es poder siempre estar cerca. Siempre tenemos trabajo, Argentina también es un país muy generoso con nosotros, bueno, a veces hay que tomar decisiones como esta vez que en vez de estar hoy en un festival por Argentina, estamos acá. Lo que mencionabas, como que va evolucionando la música, va adaptando a algunos temas más modernos en sus últimas discografías. Sí, bueno, lo que pasa es que yo empecé con 16 años y no siendo una artista profesional, quizás no teniendo muy claro en lo musical o incluso en lo artístico qué era lo que quería hacer, eso es lo que era, digamos, mi primer disco es el calco de lo que yo era, sin ningún pensamiento, entonces pura emoción, pura pasión, pues con los años uno va aprendiendo, se va comprometiendo con una carrera artística, con el público, hay que crecer. Si yo me hubiese quedado en eso mismo, que mucha gente lo añora, que diría que es imposible lograrlo porque crecer, o sea, de niño a mujer iba a pasar seguro, pero después la música, yo creo que hubiese sido muy cómodo de mi parte. Aparte es un recurso que uno tiene, porque está, yo puedo volver a cantar esas canciones de la misma manera, o parecidas, pero me parece que eso sería abusarme de una gran oportunidad que me dio la gente y trato de crecer, trato de ir buscando. No sé si lo logro, yo soy como una persona que tiene constante movimiento. Yo siempre digo que me voy a morir y eso voy a seguir buscando, pero bueno, lo importante es que estoy acá poniéndole siempre ganas a la cosa. Bueno, en realidad no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de una serenata que recibí en un restaurante hace muchos años, muchísimos años atrás, y si me decís que cumplen 20 años, estamos hablando de las mismas personas, así que bueno, me alegra mucho, yo también cumplo 20 años de carrera, lo más difícil para un artista es mantenerse en el tiempo, y yo no sé si tengo buen ojo, porque a veces me dicen si quiero producir a otros artistas, y me parece que a veces no la pego conmigo, no me voy a arriesgar a hundir a otro, pero sí que sé cuando la persona que está sobre un escenario o te canta, te transmite, tiene esa capacidad de emocionarte, eso a mí me parece mucho más valioso que cualquier otra cosa.